Gracias, George Borrachar, muy buenos días. Cállase una papallita. Saludos a todos. Gracias. Gracias, gracias. George Borrachar, consejero regional, dialogando y conversando. ¿No se mojó el potito el pollito? No se mojó el potito, pero... Bueno, habrá alguien que se moje el potito y diga por lo menos, oye, tenga olfato político y diga, oye, como lo que ha sucedido, o lo que está pasando, por ejemplo, en la capital de nuestro país. La UDI se la juega para que la VIN deje las condes y sea intendente de la región metropolitana. Oh, noticias. Lógicamente que usted se entera. Primero y mejor a través de la RT. Radio Tropical Latina. Efectivamente. Vamos a un temita musical, luego volvemos. Nos han pedido un bolerito, nos han pedido un bal, nos han pedido música... Oye, la verdad, nos pidieron también a Huguito Macaya. Vienen, vienen los temitas musicales en forma muy especial. En San Domingo, el día de hoy, un domingo inolvidable, un domingo especial, un domingo familiar, un domingo en el cual queremos estar junto a usted. Vamos, Jorge Fernández, vamos a estar hasta las doce del mediodía. Vamos a un temita musical y volvemos. Marcelo y los Intocables le dedican esta canción a todos estos hombres, mujeres y niños que trabajan en la Feria de las Puebas. RTL.